Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examine Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito, salido como meteorito Lo que siento amas no van a entender, duda Los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta el infinito, salido como meteorito Lo que siento amas no van a entender Perpetuo Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Ok, uuuu Ok, uuuu